Yo quiero ayudarte a que quemes también esa grasita de más en tu cuerpo y la mejor forma es entrenando por supuesto, pero también tomando XB, el mejor quemador de grasa y activador de entrenamiento que hay para que lo puedas tomar de 20 a 25 minutos antes de tu actividad física. Yo no salgo de casa sin mi XB, sabor piña y sabor guaraná. Y es que es el mejor quemador de grasa de la línea de Universe Nutrition, la excelencia en nutrición y la marca número uno en suplementación deportiva. Prueba XB y verás los resultados. En forma llega gracias a Universe Nutrition, UN, la excelencia en nutrición. Gracias como cada semana a En Forma, por supuesto, gracias a Universe Nutrition, la excelencia en nutrición, nuestra marca favorita de suplementación deportiva con los mejores productos, la marca número uno. Esta combinación de ejercicios es fabulosa para trabajar la zona de los oblicuos de otra manera que no sean haciendo abdominales en el piso. Y te la voy a enseñar ahorita. Vamos a colocar la pesa con el brazo en forma de una escuadra, así flexionado, y vamos a poner el brazo, el otro brazo va a quedar extendido en esta posición. Voy a llevar el codo y la rodilla al mismo nivel, hacia el centro del cuerpo. Y acá también está trabajando la pierna. Pero yo quiero que te concentres en la zona de tus oblicuos. Así es. Estos son abdominales también. Está trabajando también la estabilidad porque nos estamos quedando en una sola pierna. Y vamos a realizarle la primera combinación de este ejercicio de 12 a 15 repeticiones. Espalda recta y hombros atrás. Lo vamos a hacer ahora del otro lado. El brazo como una escuadra. Vamos a colocar el brazo recto aquí. Y ahora voy a llevar el codo con la rodilla hacia el centro. Primero, levantando y encontrándome al centro del cuerpo, el codo con la rodilla. Levanto. Y el aire se bota al hacer la fuerza. O sea, cuando voy al centro. Y vamos a contar aquí de 12 a 15 repeticiones también. Pero esto no va a acabar aquí. Nosotros lo vamos a combinar con un ejercicio más, también con la misma pesa. Vamos a colocar las rodillas semiflexionadas. El tronco derecho, hombros atrás. Y desde esta posición solamente vamos a hacer giros hacia los lados. Derecha a izquierda. Y me sigo concentrando en la zona abdominal, especialmente lateral. De tronco. Así que esta rutina se debe repetir, por supuesto. No una vez, sino hazla por lo menos cuatro series.